...por balcones, o el otro acceso es por la marina, a espaldas del colegio mía. La salida y veta es por la zona, también contamos con carrera infantil, la carrera infantil también divida en tres bloques, preescolar, varía menor, recorridos de 250 metros, 500 metros y kilómetros. La carrera tiene un costo de 260 pesos para adultos y 150 pesos para niños. Incluye playera de fin, incluye la medalla, paquete de recuperación, y también importante incluye la entrada al parque de la comunidad. ¿Dónde se puede inscribir? En cualquiera de las recepciones de nuestros colegios, Panorama, Andrade y Américas, y en los cinco campos de la Universidad de La Salle Bajío. También es posible inscribirse en las tiendas Sport Palace, Las Torres, y Sport Palace Presidencia. Por extensión y los sumos los mismos a la Universidad de La Salle Bajío, que es la formación educativa de nuestra ciudad, la Sallista. Tenemos entre tres colegios, aquí en Panorama, otro en Andrade, otro en Américas, y la Universidad de La Salle Bajío Campes. Aproximadamente en este momento estamos acompañando a 18.000 alumnos en estos tres colegios y la Universidad. ¡Gracias!